Diputados mexicanos pedirán al presidente Enrique Peña Nieto que haga una enérgica exigencia al gobierno de Estados Unidos para que ponga un alto a la ola de abusos, vejaciones y asesinatos de conacionales, como el caso de Antonio Zambrano Montez. No es solamente por el tema de Antonio Zambrano, que es muy lastimoso este acto de brutalidad, sino por todo lo que efectivamente pasa de manera sistemática en los Estados Unidos contra nuestros paisanos. No pueden seguir estos actos, tenemos que ser más enérgicos, tenemos que levantar más la voz, tenemos que demostrar mucho más nuestra indignación y así lo vamos a hacer, repito, desde el Congreso de la Unión. Para que unamos nuestras voces a efecto de que el Poder Ejecutivo Federal eleve una enérgica protesta en contra del gobierno de los Estados Unidos de América, no solamente por la muerte de Antonio, sino por las recurrentes violaciones de derechos humanos de las que son objeto nuestros migrantes mexicanos. En rueda de prensa, autoridades de los tres niveles de gobierno informaron del respaldo que le han dado a la familia de Antonio Zambrano para repatriar su cuerpo a Aquila, Michoacán. Se fueron el mismo sábado, muy temprano, a las 7.22 salieron de Guadalajara, llegando a Tijuana a las 8.45, tiempo de Tijuana, de ahí ya se estaba haciendo el permiso de internación a San Diego y de San Diego voló a Washington, lo cual ayer llegó allá. Ella está con su sobrino, ella llegó ahí con un sobrino. Nosotros compramos los boletos de avión hasta Tijuana, pagamos lo que fueron los pasaportes y le dimos instrucciones bien claras al licenciado Guillermo Madrigal para que los acompañara hasta San Diego. Se espera que entre 15 y 20 días llegue el cuerpo de Antonio Zambrano al aeropuerto de Guadalajara y de ahí se ha trasladado a Aquila, su tierra natal para ser sepultado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.